Walker es una valiosa producción independiente que fue rodada en Nicaragua en 1987 por el osado cineasta inglés Alex Cox. Es una corrosiva sátira política sobre la actitud históricamente imperialista de los Estados Unidos. En el rol más inspirado de su carrera, Ed Harris encarna al loco y carismático aventurero gringo William Walker. Después de una fallida travesía en México, él se deja convencer por el magnate Cornelius Van Der Beelt de liderar una expedición al corazón de Centroamérica. Con el pretexto de llevar la paz y el orden a la región, se realiza una auténtica invasión armada donde Walker asume posturas cada vez más rígidas, autoritarias y antojadizas, provocando una violenta reacción en la población local. Tras una primera mitad narrada con rigurosidad y gran esmero formal, la película se torna impredecible y bizarra. Mediante un uso brillante del anacronismo, se van incorporando detalles modernos, una cajetilla de cigarros, una revista, un automóvil, que simbolizan magníficamente la llegada del progreso y la forma acelerada en que se afianzan las garras del colonialismo. Pasado y presente, y quizá futuro también, se funden así en una parábola feroz y provocadora, cuya conclusión es que los filibusteros, como Walker, nunca han sido echados realmente de Centroamérica. Estupenda partitura musical a cargo de Joe Strammer, ex integrante de la legendaria banda The Clash.